¡Cuidado! Podría ser multado. El no contar con un SCTR está tipificada como una infracción grave y dependiendo del número de trabajadores afectados será el monto de la multa, que puede ascender hasta los 36.000 soles. ¿Y si la empresa, en caso de accidentes, se hace cargo de todos los gastos, se libera de esta infracción? No. La Zonafil ha dejado claro que así la empresa cubra todos los gastos e incluso el accidente no sea de alto riesgo, no podrá ser exonerada de la multa debido al incumplimiento de la contratación del SCTR. Si estás buscando un SCTR, ¡contáctanos! Nuestro compromiso es ayudarte y lo haremos en cualquier momento, no importa el día o horario. ¡Contáctanos ya!